oye, Enrique cuéntame esta emoción de regresar con esta segunda vuelta de Acapulco que le ha ido muy bien al contenido con varios reconocimientos y pues ahora el público otra vez viendo las nuevas aventuras muchísimas gracias Keke, primero por tu espacio, por tu tiempo, por tu interés yo estoy muy contento porque como bien dices, ya es la segunda entrega estrenamos el 21 de octubre y bueno la respuesta de la gente de los críticos ha sido increíble, si de por si ya teníamos 100% en Rotten Tomatoes teníamos muchas nominaciones y muy buenas críticas ahora cada vez tenemos más el apoyo del público y eso es lo más importante finalmente y yo sé que mucha gente está muy emocionada por ver más capítulos la verdad están muy bien hechos y por el momento podemos disfrutar de dos la plataforma estrenó con dos episodios y tenemos uno cada semana uno nuevo oye, ¿qué tal? ¿ya viste estos dos primeros? ¿cómo es verte ahora del lado como espectador, no? a mí, a mí me encanta mira que es curioso que muchos artistas muchos actores no les gusta verse este a mí sí me encanta verme y no nada más es para verme sino es para ver el proyecto en general yo lo logro ver como una como la audiencia y eso me encanta soy un público más que está sentado y espero que esos 30 minutos valgan la pena y la verdad es que quedo muy satisfecho lo que veo me gusta hay mucha calidad y sí me encanta normalmente veo cada episodio digamos la temporada la primera temporada imagínate cuántas veces la habré visto muchísimas que si con la tía que ahora con los primos con la mamá con la novia con los abuelitos no, no, no la verdad uno termina viendo los episodios como mil veces en esta ocasión yo los vi por primera vez en la premier en la premier que tuvimos en Los Ángeles ahí estuvimos todos juntos y tuvimos la gran oportunidad de disfrutarlos oye qué tal también ha sido retomar el personaje de bueno ya lo retomaste pues pero me refiero hablo en el presente porque la gente lo estamos viendo ahora ¿no? entonces justamente los retos a los que te presentaste ahora en esta nueva temporada ¿no? y cómo arropaste el personaje ahora ya con este conocimiento de atrás ¿no? ya es cuando tú llegas a la primer temporada de casi cualquier proyecto llegas con algo de nervios las expectativas no las conoces al cien por ciento porque no sabes qué tono va a terminar agarrando el proyecto pero en esta ocasión llegar a la segunda temporada fue para disfrutar al cien por ciento llegamos llegamos tranquilos llegamos sabiendo cómo son los personajes también los escritores al conocernos mejor escriben acorde a nosotros escriben imaginándonos ya saben cómo nos movemos cómo hablamos el ritmo que logramos tener entonces creo que los diálogos son aún mejores a los personajes que de por sí ya los amábamos ahora vamos a tener oportunidad de conocerlos más a profundidad y conocer más capas de ellos incluidos por supuesto máximo pero tenemos tantos personajes que ahora vamos a poder explorar cada uno de ellos y también cómo se relacionan entre sí y cómo finalmente todo sigue afectando para bien y para mal la vida de Máximo Gallardo entonces yo llegué a esta segunda temporada mucho más preparado con mejor nivel actoral con mejor inglés con ya conociendo a mis amigos que se han vuelto mi familia prácticamente entonces cuando tú llegas con esta seguridad logras algo aún mejor claro oye justo cuéntame esos dilemas a los que se enfrenta ahora Máximo con la aparición de nuevos personajes y las situaciones en las que se envuelven no hay bueno Máximo viene de tener una noche no muy buena que fue la noche de año nuevo de 1984 donde las cosas no fueron como él lo esperaba no le dieron el ascenso se lo dieron a Héctor y de una manera digamos un tanto cuestionable para él desde su punto de vista con su mentor Don Pablo también siente que hay una fricción siente que hay algo y que no está que no se ha resuelto y que tiene que enfrentar y con Juli y Chad por Dios o sea su cuento se fue para abajo se destruyó ahora está viendo que están comprometidos entonces y no y también bueno esas son las cosas las situaciones que que no han sido muy favorables por el otro lado su mamá ya se quita la venda de los ojos y aparentemente ve bien entonces eso también es un punto muy positivo tiene que ayudar a su hermana porque su mamá sospecha algo y y él quiere proteger a su familia la quiere unida entonces él sabe que sí está en sus manos y con su mejor amigo Memo pues después de esa noche en donde él también se atrevió a todo por el amor pues quiere quiere y probablemente necesite ahora Memo de máximo entonces también eso es muy interesante y y bueno no es nada que esté espoileando porque está en el trailer pero Memo ya va a trabajar conmigo en la piscina entonces al menos voy a estar acompañado entonces máximo pues regresa al hotel nuevo año nuevo máximo pues pues por todo y a resolver y a seguir creciendo que justo son estas experiencias las que hacen crecer a las personas me imagino que también de ahí parte la empatía que el público tiene con tu personaje de esos dilemas a los que se enfrenta o lo que nos enfrentamos todos al momento de superar nuestras metas o nuestros sueños o lo que queremos de la vida totalmente es el viaje del héroe así se le conoce y eso nos pasa a todos a todos los que queremos salir de nuestra zona de confort y que queremos enfrentar el mundo que queremos conocerlo y bueno en ese proceso pasan mil cosas tendremos que salir adelante y después volver a casar es un poco la situación de máximo él sabe que tiene que seguir adelante duele y muchas veces se equivocará se seguirá equivocando pero también es un momento va a ser un año de muchos desafíos e inquietudes porque todos los personajes se están conociendo aún más están creciendo están en esta adolescencia también están explorándose se preguntan cuáles son sus motivaciones a dónde pertenecen de dónde vienen y muy importante quiénes son entonces en todo este proceso hay muchos cambios y a máximo le caen varios veintes claro oye justo con esta moraleja te quedas tú o qué otras o qué otros mensajes sacas acerca de el personaje y de las situaciones por las que atraviesa con lo que te quedas tú personalmente claro mira para esto máximo y yo hemos estado como muy conectados en muchas fases hay mucho de mí que está en máximo y hay mucho de máximo que yo sigo aprendiendo creo que máximo está en un momento donde donde quiere aprender no quiere quiere seguir ayudando a su familia también yo lo veo así eso es una gran lección y a pesar de las cosas que le pasan máximo es muy resiliente y esto también yo lo he aprendido a encontrar esta fortaleza y saber que el siguiente día puede ser mucho mejor creo que máximo al igual que yo y por eso digo que es lo que aprendo de él se va a enfrentar a cosas nuevas y se va a dar cuenta que sus decisiones si tienen consecuencias entonces yo en lo personal pues estoy ahora más atento a lo que hago a lo que digo y a lo que comparto también y también estoy ahora más consciente de la gente con la que me rodeo sí creo que creo que todo eso se fusiona pues para que tengas la vida que quieres una vida una vida sana una vida con valores y una vida con buenos amigos también claro oye y a partir de esta conciencia que estás teniendo ahora a partir de este personaje de cómo has sido involucrándote con el proyecto ¿qué otras oportunidades o ventanas ves a partir de este proyecto o cómo te estás vinculando con los nuevos proyectos que vayan a llegar porque digo pues un proyecto como este pues lo ve muchísima gente a nivel global internacional es una gran oportunidad y es una gran responsabilidad a la vez porque tus siguientes proyectos tienen que ser igual y mejores este pero sí tú bien tú bien lo dices yo creo que este proyecto me pone en el en el foco ¿no? este y y claro llamas más la atención de la gente en general porque te ven en 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 para buses te ven en espectaculares te ven en la plataforma en redes sociales este te te comparten actores muy buenos gente este muy respetable que comenta y comparte las críticas y y todo eso me ha me ha me ha sumado mucho entonces todo esto me empuja a poder tener nuevas audiciones a a lograr menos mejores proyectos a que más gente más productores están interesados en mí entonces yo yo esta esta nueva etapa la estoy tomando con con mucho pues con con mucho amor estoy muy agradecido de lo que de lo que me está llegando y justo es un momento en el que me estoy dando cuenta que tengo que justo prepararme aún más y es un momento donde donde me tengo que mantener y y y y y este digamos mantener el acelerador a fondo tengo que que estar muy muy enfocado en mis audiciones y en los proyectos que vienen que estoy muy contento porque justo sumo ahora si quieres platicamos de esos proyectos pero pero hay nuevos proyectos que estoy por estrenar y y y y que es o que están en postproducción entonces pues yo estoy muy contento de que trabajo trae trabajo y y bueno creo que el público es que es el que finalmente gana porque porque hay más hay más de mí ahí y pues y pues yo encantado de que de dejarles algo y que y que y que compartan su día conmigo claro justo eso te iba a preguntar de los proyectos que vienen porque estaba leyendo que también viene uno con con VIX ¿no? y este y bueno lo que se está ahí este desarrollando que pronto el público pueda ver sí en VIX Plus voy a a estar en una serie que se llama El Colapso una serie muy interesante porque se graba en plano secuencia entonces eso que quiere decir que la escena no no para no no hay cortes es como si fuera una obra de teatro y como si la cámara fuera una espía ¿no? o sí o si estuviera ahí este husmeando fue un gran reto tengo un personaje muy importante ahí en el primer episodio y y bueno fue fue un gran reto estoy con Julián de Tavira de director comparto este comparto Zed con Ana Valera de Cerril y y bueno es es un personaje que que trabaja en un supermercado y que tiene que que está en con esta inquietud de lo que va a pasar porque está han habido abasto desabasto de de muchos productos de comida principalmente y como que parte de la sociedad no lo quiere ver a muchos les da miedo y mi personaje está digamos que entre la espada y la pared y llega su novia diciéndole que bueno para qué es Julián más el punto es que está muy interesante está intensa eso es por VIX Plus Marco y Luna fue una película que grabé en Monterrey que ahorita mismo está en postproducción que el director yo confío muchísimo en él Gabriel Lozano Marchand y y está está justo trabajando en en pulirla y en que quede perfecta la película para empezar en festivales también tengo una película de terror que se llama Expira que nuestro director es Leopoldo Laborde que ya ha ganado premios de de terror y que ahora ya está en cines entonces nos pueden disfrutar en varios estados y y bueno yo justo mañana voy a ir a a verla a a un Cinemex este que está por por mi casa y y bueno estoy muy contento porque porque está ya encontrando espacio en cines y esa película se lo merece digamos que en grandes rasgos a grandes rasgos es una 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 chava está investigando una serie de asesinatos de mujeres y ella relaciona la forma en la que las están matando con la forma en la que desapareció su madre hace 15 años y y va encontrando pistas va indagando y porque estas estas mujeres coinciden en que están en una en una en una clase de teatro este entonces yo soy yo soy el el asistente del maestro y bueno es 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 pasan muchas cosas en la película la tienen que ver y que otro proyecto no sé exactamente y bueno Acapulco obviamente y ya por el momento creo que eso es lo que viene por el momento o sea que trabajo si hay y mucho o con estos cierras digamos de alguna manera el año sí bueno quién sabe porque la verdad es que sigo audicionando y los proyectos siguen siguen cayendo entonces no diría que así termino el año ojalá que no y ojalá que se me sumen muchos más pero pero bueno seguros por el momento esos va y también está como la intención de generar o bueno hacer como presencia en Estados Unidos con otros proyectos que tengan que ver con lo que se vive en Hollywood o te vas como de paso a paso o te vaya mandando la brújula este bueno creo creo que es muy importante fluir e ir por donde también la industria la vida te lleve pero sí sí sé y estoy consciente que puedes controlar eso entonces yo ahora más que nunca estoy muy enfocado en el mercado americano estadounidense porque es un es un es un mercado que me ha tratado muy bien que me ha valorado que me está abriendo las puertas y que le está abriendo las puertas a los míos ¿no? a todos los latinos estamos teniendo cada vez más presencia allá entonces por supuesto que me me llena de orgullo ser esa generación que está haciendo un cambio y y seguiré siendo parte de ese cambio entonces eh que me que me que necesito por el momento seguir estudiando mucho prepararme porque sí definitivamente sí quiero ir con todo por esos personajes este estelares internacionales voy voy con todo por ello y y es cuestión de 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 mantenerme y de estar bien enfocado y que vas en el camino además este con muy buenos proyectos y además se te nota la emoción por por tu y la emoción y la pasión por tu por tu trabajo por lo que haces muchas gracias la verdad es que este sí también siento este coincido de que sí se me nota creo que creo que se me nota la garra tengo muchas ganas de salir adelante tengo muchas ganas de de retarme y tengo muchas ganas de 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 subir el nivel de lo que he hecho entonces este pues qué mejor que hacer eso y la verdad lo que más me motiva es la respuesta de la gente a la gente le ha gustado lo que he hecho entonces por qué no esforzarme y y estirarme más para para ofrecerles más y mejor contenido creo que es eso mientras la gente siga siga pidiendo pidiendo ese tipo de contenido pidiéndome de alguna manera yo ahí estaré haciendo audiciones y y contentísimo de de participar en los proyectos va que va perfecto Enrique pues te agradezco mucho la entrevista y por lo pronto pues la gente que no se perda este los episodios de Acapulco la segunda temporada por favor si viene uno cada semana cada episodio dura treinta minutos aproximadamente son diez y de verdad que van a tener un gran momento en familia esta serie tiene todo comedia romance drama es bilingüe es muy divertida y a través del humor creo que se logra transmitir mejor el mensaje y esta serie está llena de mensajes muy positivos que que suman a esta sociedad y que hacen de este mundo un mundo mejor perfecto pues muchísimas gracias y que siga el éxito con los demás proyectos mil gracias y que de verdad gracias por tu tiempo de verdad que sí gracias cuídate mucho nos vemos nos vemos nos vemos